Para interiorizarnos un poco más sobre la comunidad, las actividades que están haciendo, pero primero hablar un poquito de la celebración que es ahora el 9 de septiembre. Exactamente, ese día, el primer día del calendario hebreo, comienza el Rosh Hashanah, que quiere decir cabeza del año. 10 días después termina la festividad con el Yom Kippur, que es el día del perdón. O sea, se supone, la tradición dice que en esos 10 días son días de reflexión, días de introspección, días del balance del alma. Ya no estamos hablando del balance económico, sino estamos hablando de cuánto gané como ser humano en este año que pasé. ¿Y qué me espera para el próximo? Es interesante. ¿Esto lo hacen, digamos, en comunidad? Es una festividad que tiene un doble componente, en comunidad, respetando los ritos religiosos, el que es religioso, o se acerca para el recuerdo de sus seres queridos, y también en familia. O sea, se hace, es combinado, diríamos, una festividad que se realiza en familia y también en comunidad. Para ustedes esto es muy importante para la comunidad. Sí, es una festividad muy importante, es una fecha muy importante, porque como te dije, no solo el hombre se plantea a sí mismo, debería replantearse al menos, replantearse su propio camino, ¿no es cierto? Ese devenir de la vida merece un alto, un alto en el tiempo. Es como detener el tiempo para replantearme y reflexionar sobre lo acontecido en el pasado, diríamos, y que ese futuro sea un futuro promisorio. Como te dije, un balance del alma. ¿Cuánto gané y cuánto perdí como ser humano? ¿Y qué debo hacer, qué debo hacer y ser también para ser mejor ser humano? Eso sí. Entonces, la... ¿Comienzan en una hora determinada y culminan en una hora también determinada? Sí, porque la particularidad del calendario hebreo es que el día comienza al salir la primera estrella. Entonces, comienza el domingo al salir la primera estrella. Este... ¿Y culmina? Y culmina diez días después porque son los días temibles que duran diez días, diríamos. Temibles porque se espera el juzgamiento de Dios ante ese trabajo de extropección que habíamos hablado. Culmina el día del perdón con un ayuno importante. ¿Y qué sensaciones, digamos, viven ustedes? Porque ya de por sí el hablar de cómo es meditar y demás es algo muy fuerte. Es muy fuerte. Y esto, tomarse diez días para esto... Claro. Supongo que en el alma, psicológicamente... Obvio, es un trabajo de extropección, claro. Es un trabajo de extropección, un trabajo de tratar de mejorar como ser humano, como dije anteriormente, y esperar ser juzgado benevolentemente y... Digo, combinado con el ayuno. Exactamente. Sí, sí. Te digo que se viven emociones muy fuertes. Para el que lo practica, diríamos, el que lo hace, obviamente. Hay judíos que no lo hacen, pero el que se acerca, el que practica, el que toma esta fecha como una cosa importante, es muy importante, porque la verdad que está bueno, porque uno de los significados que tiene también esta fecha es la posibilidad de retornar, digamos. Hasta el último momento de tu vida, decían los sabios, hay momento del retorno. ¿Retorno a qué? Al camino, a la buena senda, digamos. Al camino correcto. A la buena senda en el sentido de ser buena persona. Bueno, ¿cuántos somos en... son, ya, también incluyendo comunidad, en la comunidad judía en Misiones? No, en la comunidad judía, digamos, institucionalizados, están 100 familias. 100 familias. Obviamente hay judíos que están afuera de la institución, por motivos que no... ¿Y en Argentina cómo están, digamos, comparado con otros países? ¿Son muchos, pocos? No, esta comunidad en Latinoamérica, la primer comunidad, la comunidad argentina, obviamente fue más numerosa, pero debe tener 200.000 componentes, digamos. Todos, casi todos en Buenos Aires, digamos, una gran parte de ese número está en Buenos Aires, pero es una comunidad importante en el mundo, diríamos. Y, Marcos, ¿cómo se sienten, o vos que podés contarnos, cómo se sienten ustedes insertados aquí? Si se sienten realmente insertados, si los hacen sentir... Mirá, nosotros, como te contaba, fuera de cámara, mi abuelo, mi abuelo, Alfisi, vino a Posadas en 1907. Así que tenemos muchos años en la provincia. Mi familia, bueno, estuvo en distintos lugares, distintos negocios. ¿Por qué han sido insertados? Obvio, sí, yo creo que sí, más allá de episodios puntuales, pero creo que la judiofobia es un problema que existe, la discriminación existe, no solo hacia los judíos, porque el ser humano es intolerante por naturaleza, digamos, porque es más cómodo que juntarse con el que piensa distinto, porque la base del antisemitismo, de la judiofobia, y de otras fobias, es el miedo al distinto, es sentir al distinto como una amenaza. Y en eso se basa cualquier anti, digamos. Entonces, obvio, pero el judío pudo integrarse plenamente a la sociedad misionera argentina. Somos argentinos, de hecho, yo elegí ser argentino. No, no naciste aquí. Yo nací aquí, mi padre nació aquí. Yo siempre digo que justamente desde la creación del Estado Israel en 1948, el que se quedó acá es porque quiso, diríamos. Y propiamente puedo decirte que yo quiero al país este, lo siento como mío, y me siento un argentino más de religión judía. Bueno, y más allá de que, bueno, te sentiste integrado, o sea, tu familia es conocida acá en Posadas, en la capital, muchos emprendimientos y demás, ¿te sentiste alguna vez discriminado? Bueno, mira, tuve episodios que realmente nos reflejé particularmente. Más allá de saber que hay bolsones de intolerancia en todas las sociedades y de entender que existe, no niego el problema, existe. Bueno, los atentados que sufrió la Embajada Israel y la Atentada de la AMIA son hechos que demuestran que hubo gente en manos de obra local que colaboró y que obviamente tenían un fuerte componente antisemita. Para decirte un dato duro o decirte, por ejemplo, está comprobado que durante la época de la represión militar, de la dictadura militar, de la última dictadura, especialmente espero que sea la última, la última en serio, a los judíos se les dio, a los judíos capturados, desaparecidos, se les dio un trato particularmente severo, más allá de lo severo que eran, un doble estándar, diríamos, por ser judíos. Hubo un fuerte componente antisemita, judiofóbico, en las fuerzas armadas también, digamos, se tomaba al judío como un enemigo. Y para decirte casos concretos o, por ejemplo, experiencias de soldados argentinos, judíos, que estuvieron en Malvinas, fueron muchas veces maltratados por ese Estado y fueron a Malvinas, obviamente, porque nosotros somos realmente judíos, no solo por nacimiento, sino por adopción, por opción, por elección, digamos. Es una elección de vida, decíamos, más allá de que por ahí nosotros vemos como algo religioso. Claro, porque en mi caso y en el caso de mucha gente, nosotros no somos solamente por ser religiosamente judíos, digamos, nosotros, y personalmente, me hago cargo de lo que ha dicho por mí, no hablo por los demás, yo, a mí me encanta ser judío, porque es realmente un código de ética importante. Acordate que el judaísmo trajo al mundo los diez mandamientos, que fueron la base estructural y modificable hasta hoy, más allá de todo, de la cultura occidental, no solo del monoteísmo, porque es cierto que el decálogo ese que todavía marca la vida del occidente es judío, digamos. Y cómo ves, bueno, tenés hijos, digamos, te relacionás con gente joven también, la juventud, cómo ven ellos, cómo se sienten, y cómo también los perciben los demás, digamos, los que no integramos la comunidad judía, cómo se sienten ustedes que los percibimos. No, yo creo que cada vez, a medida que el mundo avanza, y para eso sirves a la modernidad, diríamos, a la posmodernidad, el judío se les ha aceptado íntegramente, cada vez más, diríamos. Por lo tanto, yo soy un hombre esperanzado en todo eso y en que las diferencias se terminen y los muros se derriben. Y soy un esperanzado en que el mundo tiene que caminar hacia un mundo mejor. Lamentablemente hay ejemplos que no sirven porque las guerras continúan y la matanza sigue. Pero bueno, estas fiestas son para eso, para mejorar como ser humano, como te dije al principio, y para hermanarme progresivamente, de mayor manera, avanzar en un mundo mejor. Y en esto que estás describiendo vos y, bueno, que ustedes hacen ese ejercicio en la comunidad judía, ¿cómo ves al cristianismo, como decimos nosotros, la iglesia católica? ¿Y qué relación tienen ustedes con la iglesia? Nosotros abogamos y trabajamos permanentemente con el acercamiento y con la integración multicultural. De hecho, hacemos ese tipo de charlas y de trabajo por la diversidad. Y obviamente en la provincia con el gobierno tenemos una fluida relación. A través de la subsecretaría de cultos nos acercamos a los demás cultos y tenemos una buena relación. ¿Con la iglesia católica hay una apertura? También, una relación de respeto y de acercamiento permanente. Siempre buscamos, como te dije, por pensar lo que te estaba contando, de entender que respetando la diversidad se puede construir un mundo mejor. ¿Crees que falta algo o cuál sería...? No, yo creo que nunca el diálogo, el diálogo nunca es mucho, siempre es poco. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso, en derribar, como te dije, muros, derribar barreras y entenderlos y entender al diferente y acrecentar los derechos civiles de todos los habitantes del país para ser un país mejor, diríamos. Un país que entiendan las diferencias de los que no somos mayoría. Claro. Que las minorías se sientan representadas. De hecho lo son, pero que cada vez trabajemos, como te dije, nunca es mucho, siempre falta para que las minorías sean bien representadas y respetadas. ¿Y cómo ves en este sentido el rol del gobierno nacional? Tenemos un gobierno que todavía para nosotros es como está a prueba, ¿no? Claro. Sí, pero la verdad que hace rato, diríamos, la democracia trajo una boca nada de oxígeno. Por eso, sea o no sea, el gobierno que sea, tenemos que empujar todo y sostener al gobierno para que la democracia sea cada vez más limpia, más pura, más fuerte, que vivamos con instituciones plenas, porque eso trae a todos los habitantes un mejor bienestar, digamos, un mejor pasar y un mejor vivir. Yo creo que entonces con la democracia vino, vuelvo al concepto, una mejoría en los derechos civiles, de las minorías especialmente, de las mayorías también, así que hay que apuntalar lo que sea y la democracia el peor de los males. O el mejor de los males. Claro, el mejor. El mejor de los males. Preguntarte por último, Marcos, ¿qué le dirías a la gente que por ahí todavía tiene cierto prejuicio respecto a los judíos, a la comunidad y demás? Yo creo que hay desconocimiento y miedo a su vez. Y fíjate vos con el cristianismo, lo que nos pasa, el cristianismo adora a un Jesús judío, y eso tiene que ver, porque Jesús nació y murió como un judío. Entonces, es muy interesante y te voy a hacer solamente una reflexión bíblica, porque me gusta leer, digamos, y el Nuevo Testamento, en San Marcos 12 o 13, pero yo creo que es 12, le preguntan a Jesús en una disputa, es el capítulo que habla de dar al César lo que es del César, más abajo de ese pedacito, más abajo de ese texto, de esas palabras tan sabias, porque le siguen, le preguntan en una disputa que hay, en que Jesús está presente, le dicen, maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? No del decálogo, sino fuera de los mandamientos. Y él contesta, y me gustaría que vos lo leas después, está en San Marcos, capítulo 12, le dice, escuche a Israel, el Señor es único, el Señor es nuestro Dios. Eso lo dice, es la oración por excelencia del judaísmo. Es la oración más importante que tiene el judaísmo, en cada una de sus plegarias. En hebreo es, es eso, eso le dice Jesús al que le pregunta. Entonces, fíjate lo hermanado que estamos con el cristianismo. Es más, si repasamos a Juan Pablo II, él fue el que nos trató, el que nos dijo, son nuestros hermanos mayores, refiriéndose a los judíos, siempre decía, y lo dijo varias veces, en la visita a la sinagoga de Roma, él dice, no se puede entender al cristianismo sin la base del judaísmo. Lo dijo Juan Pablo II. Muy interesante. Es muy interesante lo que decís también, para nosotros también darnos cuenta de que estamos en la misma, se podría decir. Por supuesto. Y decías vos hoy, nos comentabas fuera de aire, que hay cierto también prejuicio de que ustedes son una comunidad cerrada. Esto no es así. De hecho, ustedes están trabajando con muchos barrios de diferentes puntos del país. No solo eso, obviamente. Pero solo si vos ves la composición de la comunidad judía de Misiones, ¿hay a nadie que se le pregunta? ¿Hay matrimonios con cristianos, con no cristianos? No se le pregunta de dónde viene. Si no asisten, son miembros de la comisión directiva plenamente. Están totalmente integrados a la comunidad. Obviamente, debo reconocer que el judaísmo, que lee un poco de historia sobre el judaísmo, es cierto que el judaísmo vivió en guetos, guetos quiere decir barrios, cerrados, en juderías, como llamaban los españoles, cualquiera que haya visitado España y recorrido el camino de los judíos. Obviamente que vivían encerrados y no tenían acceso, bueno, ni hablemos de los concilios en que se les obligaba a usar una ropa determinada o un color de ropa, un bonete o una estrella de David. Te hablo desde, qué sé yo, en varios concilios no quiero complicar toda esa historia, pero es fácil entender por qué el judío, obvio que no tenía opción tampoco de, a ver, cuándo el judío, te voy a decir un dato cualquiera, pero muy importante. ¿Cuándo el judío tuvo DNI, para decirlo más, tuvo un quick? Gracias a Napoleón. Recién en 1879, creo que fue, empezaron los judíos a tener nombre y apellido. Parece mucho, pero hace poco en realidad. Claro, no es que ustedes se encerraron, sino que... Obviamente. Y no podían tener tierras, no podían ser poseedores de tierras, elegían las... Hasta la música del judío era el violín, porque eran los instrumentos más fáciles de... No podían tocar el piano, porque la forma más rápida de correrlo pasó después en el siglo XIX, pasó en el siglo XX, ni hablar del holocausto, diríamos, porque no quiero en esta época hablar de eso. Digo en esta época porque estábamos entrando a nuestro Rosh Hashanah y estamos con el espíritu, diríamos, de decir, de hablar de una buena vida, de pensar en una buena vida, de enmendar el camino de lo que está mal hecho, de ser mejor persona. Entonces, todo eso es como mirar al judaísmo con el foco del dolor, de la tristeza, y creo que ahora está bueno mirar al judaísmo y tomar de sus fuentes toda la parte filosófica, que es tan rica, es tan humanista, es tan... entender al hombre, entender al ser humano como alguien que puede recomponerse, alguien que puede vivir una vida plena, y ser cada... como persona, ser cada vida mejor. Y de eso se trata el Rosh Hashanah.